Trato por una cuestión que en ese momento se tomaba incierta y ello ha complicado un poco las cosas. Se le ha hecho una comunicación. El gerente del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, Wilson Elebuterio Becerra Pérez, señaló que el problema de la planta de oxígeno del hospital del distrito de La Habana de Chilcayo es un tema administrativo muy delicado. Indicó que vienen tomando acciones. El contrato con la empresa proveedora fue resuelto. Ello ha complicado el proceso. Combinaron a la contratista que al haber cobrado el 100% del costo, es su obligación entregar todos los equipos funcionando. Están a la espera de la respuesta. Simultáneamente han sostenido reuniones con sus asesores jurídicos para tomar acciones e iniciar una denuncia contra el contratista. Por daños y perjuicios. Bien, sobre el problema de la planta de oxígeno del hospital de La Habana de Chilcayo, es un tema bastante delicado. Administrativamente estamos accionando para exigir que el contratista cumpla. El tema es que se resolvió el contrato por una cuestión que en ese momento se tomaba incierta y ello ha complicado un poco las cosas. Se le ha hecho una comunicación ya al contratista, combinándolo, que al haber cobrado el 100%, su obligación es entrar, entregar todos los equipos al 100% en funcionamiento. Estamos esperando la respuesta de ellos, pero simultáneamente hemos sostenido ya reuniones con asesores jurídicos del gobierno regional y la propia Procuraduría para ir tomando acciones. Y la evidencia, eminentemente, va ya la próxima semana, se debe iniciar una denuncia por daños y perjuicios al contratista para que responda por todo ello. ¿Qué plazo tiene él para responder esto? Bueno, mire, él ha llevado, ha controvertido ampliaciones de plazo y ha controvertido la resolución del contrato. Por lo tanto, esto está supeditado al tema de lo que resuelvan los árbitros. Sin embargo, hemos apercibido el cumplimiento de la entrega en virtud de que ellos han cobrado el 100%. Por lo tanto, su obligación contractual hasta la resolución del contrato era entregar el 100%. Ello no ha sucedido y le hemos dado un plazo de cinco días que ya han vencido, aún no nos contestan. Sin embargo, ya nosotros estamos adelantándose, haciendo las coordinaciones con la Procuraduría para proceder a las denuncias que correspondan. Asimismo, el funcionario indicó que el estado de emergencia que se vivía por la pandemia permitió pagar todo el presupuesto para garantizar que los equipos sean instalados lo más rápido posible. Sin embargo, pese a ello, la contratista no lo cumplió. Bueno, el pago se ha hecho al inicio porque las bases por el tema de la pandemia, una cuestión de emergencia, hubo decretos supremos que permitían hacer pagos hasta el 100% para poder garantizar que rápidamente sean instalados estos equipos. Es decir, en otras palabras, ¿se le financió a esta empresa para que haga ese trabajo? No, desde luego, porque la norma así lo prescribía. Pero no la terminó. No, desde luego, por eso es que resolvieron el contrato, como le digo, no advirtiendo de que había controvertido las ampliaciones de plazo y la causal por la cual se ha resuelto se tornaba incierta. Pero ello no exime de la responsabilidad de cumplir con su obligación a esa fecha al contratista. ¿O qué era la empresa? Bueno, es estanterías metálicas. ¿O quiere usted que este problema se va a resolver antes que termine la gestión? Debe resolverse, tiene que resolverse, o sea, estamos accionando. Esto ya es un tema legal, un tema jurídico que escapa a la parte técnica, propiamente dicho, de ingeniería, sino es un trabajo de abogados que ya están tomando el caso. Finalmente, manifestó que tiene confianza plena que este problema será solucionado antes que se acabe esta gestión, porque es un tema jurídico, que escapa a la parte técnica. Debe resolverse, tiene que resolverse, o sea, estamos accionando. Esto ya es un tema legal, un tema jurídico que escapa a la parte técnica, propiamente dicho, de ingeniería, sino es un trabajo de abogados que ya están tomando el caso. ¿Qué es lo que falta de este proyecto de ingeniería? Mire, el tema de la intervención en el Hospital de Lavanda de Xilcayo es cuatro componentes. Está la planta de oxígeno, está el central de vacío, gases medicinales, paneles de cabecera y unos balones para almacenar el oxígeno. Se han hecho durante el proceso, antes de la resolución del contrato, algunas mediciones y lo que faltaba era el compresor para llenar las botellas. Ellos tenían que haber cumplido y por ello le resolvieron el contrato. Lo que tendría que hacer la empresa, en todo caso, es traer el compresor, instalarlo, hacer todas las pruebas, tanto con nosotros como con el sector salud, y eso quedaría solucionado. Pero hay una resistencia de ellos a la criollada misma de decirle que él ya no tiene responsabilidad porque le ha resultado el contrato. Y eso no es así, porque él ha cobrado el 100% y tiene que responderlo. Ahora, en este caso del compresor ingeniero, ¿cuánto está valorizado? Bueno, el compresor, ese compresor más o menos tiene un valor de entre 450 mil a medio millón de pesos.